La Positiva Sanitas celebró esta mañana su lanzamiento como nueva EPS del mercado peruano. La Positiva Sanitas nace como resultado de una alianza estratégica entre la Positiva Seguros y la Organización Sanitas. A partir de esta alianza, el grupo La Positiva ofrecerá una oferta integral de seguros, seguros generales de vida y de salud. Es por ello que esta alianza supone un nuevo avance en el crecimiento de la Positiva y le permite operar en nuevos mercados y atender nuevos segmentos y sectores que se verán beneficiados por la experiencia de la Positiva y la Organización Sanitas. Controla un módulo de atención de cobertura en salud distinta a la que hoy existe. Los valores diferenciales de la Positiva Sanitas son cobertura anual sin límite, acceso a los servicios con un copago fijo sin deducibles, cobertura de preexistencias del plan de salud, hospitalización sin deducibles, sin límite de edad para ingresar o permanecer en sus planes y posibilidad de ingreso para independientes. Esta alianza ofrece atención en planes desde 99 soles. Hay también planes de acuerdo a la edad para el sector independiente y todos los detalles pueden encontrarlo en la página web de la empresa La Positiva Seguros. Bien, esta es la información desde el Country Club donde se ha realizado el lanzamiento de la nueva EPS, La Positiva Sanitas.